Selección de Panamá amigos se terminó salvando gracias al bar de no quedar eliminado de esta liga de naciones dos goles anulados para la selección de Costa Rica cerca del final y bueno terminaron pidiéndole ahora algo que no suele pasar con esta selección de Panamá y menos ante la selección tica pero los cambios la falta de concentración la selección de Panamá terminó sufriendo porque quiso porque tenía la ventaja tenía el partido controlado tenía todo a su favor para cerrar de la mejor forma pero dejó de hacer lo que acostumbra hacer que es manejar la pelota manejar los tiempos tener concentración defensiva pero al final le terminó pesando los cambios drásticos que realizó en este partido el técnico Tomás Kristiansen y de cierto modo el equipo retrocedió y le cedió espacios para que Costa Rica aprovechara y empezara a hacer daño de no ser por el bar amigos de no ser por el bar esta selección hubiese quedado eliminada pero bueno el técnico Tomás Kristiansen amigos habló en conferencia de prensa y fue bastante drástico con sus jugadores por lo que sucedió admitió que no fue el mejor partido obviamente para mí este es el peor partido que he visto de este técnico con ante Costa Rica más que todo fue un partido espantoso amigos increíblemente y en la segunda parte pues hicieron todo lo posible para que Costa Rica avanzara entonces el técnico amigos habló en conferencia de prensa y lanzó una fuerte crítica a sus jugadores que no comprendían lo que él pedía en la segunda parte sabíamos que nos iban a jugar con balones largos intentar aprovechar los espacios a la espalda nosotros no queríamos retrasar la línea defensiva pero bueno hay momentos donde los jugadores tienen que tener mucho más comunicación tienen que juntar las líneas como he dicho si vamos atrás pues vamos todos atrás si vamos arriba tenemos que acompañar si unos estiran y otros no generamos mucho espacio entre líneas y eso es lo que lo que nos matan lo que mete a Costa Rica y si el poseedor del balón no está bajo bajo presión buscan fácilmente el balón largo de la virtud que tenía Costa Rica pero nosotros no no fuimos tan tan agresivos no fuimos bien a los duelos defensivamente somos muy superiores en con referente a sus puntas por alto pero aún así pues no no ganamos todas y las segundas jugadas tampoco y es que bueno amigos al final el técnico siento yo que le terminó pesando el haber sacado a Coco Carrasquilla le terminó pesando meter a Aníbal Godoy dejar sin un balance el medio campo todos los cambios que hizo al final no le dieron ni un tan solo resultado pero es que hizo muchos cambios amigos en un partido donde considero lo tenían controlado y después empezó a sacar futbolistas claves que al final pues terminó complicando el panorama no hay ni hablar amigos de que tuvieron muchas oportunidades Michael Amir Murillo Fidel Escobar con ese poste también la expulsión de Fidel amigos completamente idiota acción por parte del futbolista de esa prisa y no digamos también los fallos constantes en cuanto al ataque por parte de José Fajardo todo mal mucho por corregir todavía amigos mucho por corregir todavía porque se viene una serie complicadísima contra los Estados Unidos que opinan ustedes de este partido amigos que les pareció